Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes y poder participar en este evento, darles algunos tips o estrategias, que eso es lo que vengo a hacer hoy, no vengo a darles la receta secreta de cómo hacemos para ser justamente líderes y pensar y comportarnos como tal, porque no hay una receta secreta, siempre tendremos que ver qué es lo que mejor nos acomoda. Pero bueno, a mí me gustaría compartir algunas estrategias que a mí me han funcionado y que algunas otras ejecutivas también les han funcionado y seguramente a ustedes les podrán funcionar. Primero, quiero empezar hablando y poniendo en el contexto qué es lo que está pasando en el mundo en relación a las mujeres y a los puestos de liderazgo o ejecutivos. Este informe fue extraído o esta información de un análisis que hizo Deloitte, de aproximadamente una encuesta con 100 empresas, en donde empiezan a investigar cuántas mujeres trabajan en las empresas hoy día. Y a ver ustedes, díganme un número, cuántas mujeres creen que hoy estamos trabajando en las empresas. ¿Un número al aire? 20%, un poco más. Bueno, vamos a ver que del 100% de las empresas, el 33% dice que tiene entre el 40 y el 60% de mujeres dentro de su equipo. Eso no quiere decir que estén en puestos directivos, es simplemente de todo el personal con el que ellos trabajan, entre el 40 y el 60% son mujeres. Ahora, en posiciones ejecutivas, ya digamos en el top, top, vicepresidentas, presidentas de empresas, ¿cuál es el porcentaje que creen que formemos parte? 3%, un poquito más, pero es muy poquito, más o menos estamos entre el 7 y 9% de personas, de mujeres participando en estos puestos como vicepresidentes o vicepresidentas y presidentas. A eso le agregamos que tenemos diferentes áreas en donde las mujeres podemos participar. ¿Qué porcentaje creen que las mujeres de tecnología de información formamos en las empresas? 8%. ¿Cómo? Menos del 15%, bueno, pues menos del 8%. Nosotros formamos el 3% de la población total de las empresas en donde trabajamos mujeres. Si se fijan, es un porcentaje muy chiquito y esto nos lleva a justo lo que mencionaban hace rato, cuando estudiamos las carreras, la mayoría de las mujeres no nos vamos ni nos enfocamos en carreras de ingeniería y esto tiene mucho que ver justo con lo que mencionaban anteriormente en el desarrollo desde casa. Sí, efectivamente nosotros tenemos que creer, crecer y pensar en que si me gustan las matemáticas, las ciencias, desarrollemos a las niñas. Hoy, para mi fortuna, mi hija ha visto eso, que yo he vivido en la tecnología y ella ha decidido, hoy está en prepa, pero ya decidió que ella va a estudiar una carrera de ingeniería. No sabe si se va algo de robots, de sistemas, pero dijo yo quiero ser ingeniero como tú. Ah, súper y pues la estamos apoyando. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a que este porcentaje suba más y más. Eso es solamente en general. Este 3% no es de mujeres ejecutivas en tecnología, es en general. Y por otro lado, ¿cuántas mujeres creen que estamos en puestos ejecutivos o directivos? Bueno, la mayoría de las empresas, si se fijan acá en el 49%, dicen tener cuando mucho el 10% de su plantilla que son mujeres. Y aquí un dato curioso que quiero compartir con ustedes. Yo no había sido consciente, yo en la organización, soy un ejecutivo, estoy a cargo del aseo local, que es la dirección de operaciones. Y entonces, en los otros países donde estamos ubicados en GFT, también tenemos otros CEOs locales. Y hasta que tuvimos una llamada, una conferencia, todos los CEOs, fui consciente que soy la única mujer dentro de ese equipo de CEOs. Dije, ah, caray, o sea, sí, efectivamente estos números son correctos, son números de muy poquitas mujeres, estamos en esos puestos. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué estamos, somos tan pocas en esas posiciones? Ya decían en la plática de hace rato, que esto se debe a que nosotros tenemos muchos paradigmas culturales. ¿Y esto por qué viene a suceder? Pues porque vivimos, desafortunadamente, o venimos de una cultura muy tradicional, donde justo nos dicen, no, pues tú tienes que estar en casa, tú tienes que ayudar al hermano, si tienes hermanos, aunque sean mayores o menores. Y esa cultura, si bien ha ido modificándose, no se ha erradicado por completo. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando esa cultura y decir, sí, pues puedo seguir atendiendo mi casa y seguir trabajando y estudiando y sin ningún problema, puedo seguir creciendo. Porque ya decían en el panel anterior, las personas están, las chicas están casadas, tienen hijos y son exitosas. Claro, ha habido sacrificios y ahora vamos a ver que todo esto lleva un sacrificio y un esfuerzo adicional, pero no es imposible. Yo quiero compartir con ustedes este video, es muy cortito y ahorita me dicen qué opinan de eso. Gracias. 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 Los aprendemos, ¿sí? Este libro que les dejo aquí anotado el nombre y la autora, es un libro muy interesante que habla sobre todo el desarrollo de las soft skills o las habilidades finas, justo para que podamos crecer y desarrollarnos como un líder. actuemos y pensemos como un líder que ya vamos a ver más adelante que un líder no es lo mismo que un jefe y todos podemos ser un líder quiero compartir con ustedes antes de seguir hablando del liderazgo y de qué es esto pues justo a qué le llamamos liderazgo o a qué le llamamos ser un líder a mí me gusta mucho esta definición que esta definición la extraje del grupo homes free group en donde yo tuve la oportunidad de participar en un seminario para mujeres en formación de liderazgo esta empresa o este grupo se dedica particularmente a formar mujeres en ámbitos de liderazgo y ellos lo que mencionan es que ser un líder es la capacidad de inspirar a los demás pero con los hechos y aquí ustedes los que ya son las que ya son mamás podrán llevar acá digamos podrán comprender el ejemplo que si nosotros a nuestros hijos queremos hacerlos que hagan algo pues nosotros tenemos que ser el ejemplo de hacer algo si le decimos no comas cosas de la calle pues yo deberé no comer cosas de la calle lo traslado a la empresa oa la oficina yo no le puedo decir a la gente que está bajo mi supervisión que llegue temprano si yo llego al mediodía no todos tenemos que actuar como deberemos demostrar en la acción si entonces esta empresa o este grupo menciona cuatro pasos de una metodología que les digo no es la regla pero si funcionan las cosas y las hacemos y las vamos adecuando a cada una de las personalidades que tenemos el primero es que adoptemos una modalidad de liderazgo que comuniquemos nosotros todo el tiempo estamos comunicando aún cuando no hablamos estamos comunicando hoy ustedes ahí sentados están ya comunicando si están con brazos cruzados y están con las piernas este cruzadas y están sonriendo todo eso es una comunicación no verbal y eso en todo momento habla del liderazgo que podamos tener si entonces es importante que nosotros empecemos a pensar que cada vez que hablamos o nos comportamos de cierta manera debemos a tomar esas posturas de liderazgo ahí discúlpenme otro otro punto de la metodología es pensar y prepararnos como un líder en este caso los líderes me pueden decir pues es que ya nacen si algunas personas ya traen las habilidades sin problema pero no es necesario que nazcan siendo líderes ustedes lo pueden desarrollar poco a poco aprendiendo y formando esas habilidades finas o las soft skills que debemos ir trabajando y poco a poco crecer emplear un lenguaje de líder y tener presencia de líder yo hace unos años más o menos como unos 20 18 años tuve la oportunidad de trabajar en un banco y en ese banco el director del banco me decía el día que tú quieras subir a un puesto o moverte a un una posición dentro del banco o en cualquier otra organización tienes que pensar como si ya estuvieras en ese puesto o en esa posición tienes que vestirte tienes que hablar tienes que trabajar y comportarte como si estuvieras en el puesto y eso es muy cierto esta metodología estos cuatro pasos se resumen en eso que el director en aquel entonces me dijo y cuando viene a tomar este seminario dije no pues qué tan cierto porque eso es correcto si yo estoy pensando en ser un ejecutivo tengo que empezar a comportarme como tal va a haber esfuerzos sí adicionales sí claro todo en la vida es un esfuerzo adicional nada me llega sentada yo ahí en mi lugar de la sala cómodamente no no llegan las cosas así entonces lo que yo les recomiendo es identifiquen qué es esas esa parte esa personalidad o esas personalidades que tienen ustedes las soft skills identifiquen las y empiecen a trabajar con ellas para volverse poco a poco líderes y algo importante en este camino que he tenido yo profesional e identificado diferentes mujeres que han ido creciendo que han ido evolucionando y hoy son directoras de empresas y que digo a pues de esta persona me gustaría ser como ella en esto esta persona me gustaría hacer esto y entonces vamos formando y tomando de cada una de estas personas exitosas lo mejor y podemos nosotros formar nuestra propia este ideología y estrategia para ser líder sí por otro lado el ser un líder ya les digo que en todo momento comunicamos pues bien la imagen también es importante esta conferencia les dejé el nombre ahí es una conferencia de ter talk una plática de ter talk en donde habla prácticamente de lo que es la imagen y la imagen es tan importante en los puestos no en los puestos en la parte de liderazgo y crecimiento que no debemos pasar de largo ella menciona que hay tres aspectos de la imagen que tienen que ver con la personalidad uno es la imagen ideal que cuando yo era niño o niña decía pues yo quiero este ser como tal personaje como tal artista como tal cantante y yo me hacía mis ideas esa va creciendo y va cambiando a lo largo de los años y por otro lado tenemos la imagen externa esta imagen externa es como me veo como me visto como el peinado si es importante vestirnos adecuado con base en el perfil o el puesto que yo quiero alcanzar pero lo más importante es la imagen interna esa imagen interna es tal cual su personalidad es como internamente ustedes se comunican las los valores el pensamiento todo eso que ustedes han ido desarrollando a lo largo de la vida eso es lo más valioso puede moldearse si y eso se va moldeando a lo largo de los seminarios cursos libros que lean artículos relacionados con liderazgo sí qué otras cosas importantes tenemos que resaltar en los temas de liderazgo o que puedan ayudarnos a posicionarnos en puestos directivos identifiquen cuál es su pasión si ustedes identifican su verdadera pasión apliquen y sean las mejores en ese en ese ámbito que tienen tengan pasión por lo que hace hace poco conoció una persona que me preguntaba bueno y tú qué haces en la empresa le conté en cinco minutos que hacía y en esos cinco minutos me dijo pero a ti te encanta tu trabajo sí sí a mí me encanta lo que hago porque me permite dentro de la organización o hacia que un paréntesis me dedico a formar a los chicos porque tenemos niños y niñas pero particularmente a mí lo que más me gusta es poder trabajar con las mujeres que tenemos en jefe te porque justo invertimos hacemos que vayan creciendo y vayan desarrollando nuevas habilidades eso a mí me encanta entonces le dice así claro mi pasión es mi trabajo y como decía mariluz de pronto también tiendo a ser workaholic porque tengo muchas responsabilidades y digo bueno pues una más no importa no pero porque me gusta hacerlo mi hija también me dice mamá a ti te encanta siempre estar en trabajo estudiando yendo a conferencias sí porque esta vida es aún cuando esté uno en un puesto ejecutivo tiene que seguir aprendiendo eso también es importante tengan su pasión identifiquenla y continúen aprendiendo no no dejen de buscar nuevo aprendizaje todos los días aprendemos algo por otro lado también ustedes no crean que cuando cometen algún error porque lo van a cometer yo he cometido muchos en esta vida pues ya se acabó ahí todo no no aprendamos de ese error levantémonos y entonces sigamos nuevamente que nos volvimos a caer pues vuelvo a aprender y por ahí no me voy y sigo creciendo importante mencionaban en la ponencia anterior tener un objetivo busquemos un propósito es importante definir qué quiero hacer pues yo quiero llegar a ser directora de tal empresa o directora de una empresa que sea con tales características pues fijemos ese propósito fijemos los objetivos y vayamos avanzando poco a poco eso nos va a ayudar a seguir adelante creciendo y no perdernos entre tantas cosas que puedan ser del día a día por otro lado van a decir bueno pues todo suena muy padre no y pues hoy yo lo que quisiera es equilibrio sí pues yo también quisiera equilibrio pero como les decía muchas veces tenemos que hacer sacrificios entonces ese equilibrio prácticamente lo vamos haciendo como vamos avanzando en el día a día no sea lo mejor esta semana tuvo un montón de actividades que hacer mucho trabajo y llegaba yo a casa y pues solamente merendaba con mi hija y mi esposo y cómo les fue y bueno pues ya vámonos porque mañana hay que pararse temprano pero el fin de semana pues me doy un espacio y digo este es espacio familiar de calidad y vamos entonces tendremos nosotros que ir viendo hasta dónde vamos cediendo para ir creciendo en este camino y hasta dónde vamos como equilibrando con familia o con actividades que ustedes quieran hacer si no es que no están casadas y lo más importante seamos productivas efectivamente hay muchos estudios en donde dicen que las mujeres subimos más o menos en promedio un 20 por ciento la productividad de las organizaciones y esto tiene que ver porque justo somos organizadas planeamos vemos en donde optimizamos procesos en donde optimizamos costos todo eso ya es una habilidad nata de las mujeres entonces solamente tenemos que potenciar lo y ejecutar como les decía perdón siempre deben estar estudiando no se queden en pues ya terminé mi carrera ya hice una maestría no busquen su diplomado un curso y no tiene que ser necesariamente en el ramo en donde están pueden aprender nuevas cosas yo les cuento que soy ingeniero en sistemas y a lo largo de este tiempo he estado estudiando diferentes cosas tengo dos maestrías una en ciencias computacionales y después me pasé a temas de calidad y entonces ahora tengo una maestría en ingeniería de calidad me gustan las los temas humanos y me voy a cursos de humanidades de capital humano de cómo gestionar a los equipos me gustan las finanzas pues me voy a un curso de finanzas y eso les va abriendo la visibilidad y las opciones de trabajo poco a poco y por eso van formando su camino sí algo importante a veces en las organizaciones no tienen claro el perfil o lo que vamos a hacer llegamos el primer día o pasa una semana que estamos trabajando y de pronto me dicen pues no tengo nada que hacer bueno no esperemos a que alguien venga y me diga que tengo que hacer busquemos nosotros la opción y digamos pues yo creo que aquí puedo ayudarte y empecemos a formar ese camino si esperamos a que todo el tiempo las personas nos digan que hay que hacer difícilmente nos van a ubicar en posiciones de liderazgo y ya para ir cerrando me gustaría dejarles algunos consejos o tips y uno de ellos es lleva a todo mundo a un alto estándar pero antes de llevar a las personas a un alto estándar nosotros tengamos ese alto estándar y aquí es lo que les decía si yo no tengo esa disciplina ese alto estándar como puedo exigirle a mi gente a mi equipo que haga lo mismo no yo puedo exigir una vez que yo sea igual busquemos gente que sepa más que nosotros finalmente las personas que saben más nos van a enseñar y vamos a seguir aprendiendo no nos van a quitar nuestra posición finalmente nosotros estamos ahí porque hemos demostrado ciertas habilidades y que la otra persona nos va a ser fuerte pero no quiere decir que nos va a quitar el puesto o la posición busquemos gente que sea diferente a nosotros eso nos va a ser versátiles aprender de otras cosas y entender porque esta persona piensa o actúa o trabaja de esa manera y además busquemos personas que sean más fuertes que nosotros esto nos va a ayudar incluso a inspirarnos a tomar esas habilidades que tiene esta persona para seguir adelante y algo importante que incluso aquí resaltó en colorcito cuidemos nuestro temperamento desafortunadamente ese también es un estigma que tenemos como mujeres que nos dicen es que es mujer y piensa con el estómago no no pensamos con el estómago por eso tenemos que trabajar mucho en temas de inteligencia emocional si por naturaleza de pronto somos sentimentales y temperamentales pero eso no quiere decir que cuando estemos en un puesto ejecutivo vamos a pensar con el estómago no tenemos que pensar con la cabeza exacto entonces necesitamos enfocarnos y que la gente vea que no importa que sea mujer y que no importa que tengo sentimientos porque claro que tengo sentimientos pero que puedo tomar decisiones fríamente y con números objetivamente si no le teman al fracaso lo que les decía nos caemos nos levantamos nos este es una carrera un entrenamiento que tenemos y disfruten todo lo que hagan el proceso de desarrollar ese objetivo que les decía o esos objetivos porque ustedes se forma se van a formar su su meta o su propósito y esa meta debe tener muchos objetivos para llegar a esa meta no pierdan de vista esos objetivos recuerden que si no tenemos un camino pues hay que trazarlo no nos quedemos sentados pensando en pues qué va a pasar quién me define no 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 ustedes tomen las riendas y definan y tracen su camino y finalmente no teman a ser grandes no teman el que que van a decir que no nada de eso ustedes pueden crecer y ser grandes ser grandes ejecutivas y poder después enseñar y apoyar a mujeres que vienen en esta cadena de más jóvenes y van subiendo en la organización cuando otros vean situaciones con problemas porque eso sucede mucho de pronto dicen no es que este problema está muy grande cómo vas a tomarlo pues no importa cuando haya los problemas es cuando las mejores oportunidades surgen tomen esas oportunidades y verán que eso ustedes demostrando que pueden resolver esos problemas las van a hacer crecer y entonces van a ser vistas en la organización porque las personas que dicen es un problema yo me hago un lado pues no crecen pero ustedes dicen oye tomé resulte hice bien esto y apoyamos a la organización van a tener buenos resultados y finalmente aprendan a escuchar es importante que todas las personas que las rodean siempre tienen algo que comunicarnos tomen lo bueno lo que necesiten lo demás deséchenlo pero siempre estén abiertas a escuchar y finalmente atrévanse atrévanse a hacer este este salto tómense lo créanse lo que sí pueden llegar a puestos directivos y ejecutivos pero formense aprendan vayan camino a camino perdón